Sin duda alguna, Luis Miguel es la producción de Netflix de la que todos están hablando, y la serie del momento. Sin embargo, existen otras destacadas ficciones sobre cantantes que también han cautivado al público y afianzado la carrera de algunos actores. No soy tu trabajador, no soy tu empleado, soy tu hija. El Sol de México no es el único divo azteca que ha ventilado sus grandezas y miserias en la pantalla. Así, en la misma Netflix, podemos encontrar la serie José José, el príncipe de la canción, centrada en la vida de este célebre cantante, sobre todo en su ascenso a la fama, sus conflictos amorosos y su lucha contra el alcoholismo. Así mismo, el no menos famoso y ya inmortal Juan Gabriel, encarnado por el colombiano Julián Román, protagonizó su propia serie, producida por la mismísima Disney Latinoamérica. E increíblemente, la transmisión de su final en la televisión mexicana coincidió con el día de la muerte del divo de Juárez. Por su lado, la convulsionada trayectoria de Gloria Trevi fue merecedora de un largometraje que no solo revive los hits de la controvertida artista, sino que recrea los escándalos sexuales que mandaron a la Trevi y a su representante a la cárcel, casi acabando con su carrera. Y Hollywood tampoco ha sido ajeno a las figuras latinas, como lo puede demostrar el film Selena, que lanzó al estrellato a Jennifer López. Aquí, solo dos años después de su muerte, la popular J.Lo resucitó a la recordada cantante tejana Selena Quintanilla Pérez, ídolo de la comunidad latina en los Estados Unidos, que lamentablemente fue asesinada por la presidenta de su club de fans. Y si hablamos de populares cantantes que tuvieron un trágico final, no podemos dejar de mencionar al estupendo trabajo de Lou Diamond Phillips en el éxito de Crítica y Taquilla La Bamba, cinta enfocada en Richie Valens, estrella del rock and roll de ascendencia mexicana que perdió la vida en un accidente aéreo cuando solo tenía 17 años. Por supuesto, ponerse bajo la piel de un célebre cantante de vida agitada y hacerlo muy bien te puede valer un Oscar. ¿Cómo lo puede confirmar Jamie Foxx? Quien obtuvo el premio de la Academia gracias a su magistral interpretación del genial cantautor de Soul and Rhythm and Blues, Ray Charles, para la cual realmente tocó el piano en todas sus escenas. Otra que se llevó una estatuilla dorada a casa con mucho merecimiento fue la francesa Marion Cotillard, que conquistó el mundo con su conmovedora interpretación de Edith Piaf, una de las más grandes artistas galas de todos los tiempos, marcada por una vida de excesos y dolor. Por su parte, Joaquin Phoenix no logró ganar el Oscar, pero sí obtuvo una nominación de parte de la Academia por darle vida a Johnny Cash y por conseguir que su voz se pareciera muchísimo a la de la leyenda del country. Y el actor que hoy todos conocemos como Pantera Negra, Chadwick Boseman, se dio a conocer encarnando con maestría a otra leyenda de la música, el frenético rey del soul, James Brown. Finalmente, quien prácticamente se convirtió en su personaje, tanto en el aspecto como en la voz, fue Val Kilmer, quien definitivamente hizo del eterno Jim Morrison, líder de The Doors, el rol de su vida. Como ves, los grandes éxitos y los más estrepitosos fracasos de los astros de la música son un material invaluable para el séptimo arte y la televisión.